Con la participación de seis unidades académicas de los municipios de Siguatanejo, Coyuca de Benítez, Atoyac, San Jerónimo, San Luis, San Pedro y Tecpan, dieron inicio las eliminatorias deportivas regionales preparatorianas en las disciplinas de básquetbol, fútbol y voleibol, con sede en esta ciudad. En la ceremonia de inauguración, el representante del rector Javier Saldaña Almazán, Julio César Adams Ocampo, manifestó que la principal intención de la Universidad Autónoma de Guerrero es fomentar la convivencia entre la población estudiantil de los municipios de Costa Grande y a la vez, impulsar el deporte como una forma de alejar a los jóvenes de los vicios y la delincuencia. Primeramente, integrar a los jóvenes en eventos deportivos para sacarlos de la situación que se está viviendo en el país, eso es lo principal. La otra es buscar talentos para que representen a la Universidad Autónoma de Guerrero a nivel nacional. Ese es el objetivo de esto, pero más que nada la convivencia familiar y estudiantil. ¿Hasta ahorita cómo ha sido la respuesta de los jóvenes? Ustedes lo están viendo, ha sido copiosa, solamente faltó una preparatoria que fue creo que la de Petatlán, pero por motivos creo que de prueba enlace, ellos se van a presentar en la siguiente fase. Realmente no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema de que se integren. ¿Qué es el mensaje del rector de la universidad para los jóvenes preparatorianos? El rector está preocupado por los jóvenes, por la desintegración que existe hoy en día a nivel nacional. Hay una preocupación muy fuerte. Quisiéramos que los jóvenes entendieran que la vida también es deporte, comportamiento, civismo, comportarse ante la sociedad y el mensaje es ese, más que nada que la universidad vuelva a tomar esa mística de credibilidad y de que tenemos una universidad fuerte, una universidad que está pasando por el mejor momento. Vean ustedes las construcciones y el mensaje va enfocado a la integración de la juventud. Lo más importante de la universidad son los jóvenes, no hay más. Somos maestros, pero la esencia de la universidad es la juventud. En el acto estuvieron presentes los regidores Miguel Rendón de Los Ángeles, representante del alcalde Crisóforo Otero Heredia, Alfredo López Murga, Jesús Rendón de Los Ángeles, así como el coordinador deportivo de la zona sur de la UAC, Urbano Magdaleno Pérez, el director de la preparatoria 6 Cruz Barrera Fernández, además de directores y subdirectores de los planteles educativos en esta región. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.